Nos queda una única cuestión, y es ver cómo funciona la imagen. Así que vamos con ella, la imagen, la clase imagen está aquí. Tiene un constructor que, si os dais cuenta, es un constructor protegido. O sea que este constructor no se puede utilizar directamente desde fuera de la clase. ¿Cómo lo vamos a emplear? Pues nosotros vamos a tener aquí un método estático, vamos a verlo, que es el que crea la instancia de la imagen. Esta imagen, decíamos, que responde a un patrón singleton, que es un patrón que básicamente se asegura de que solo va a haber en todo el programa una única instancia de la imagen. Nosotros queremos que eso sea así, porque sabemos que no se pueden enviar dos cabeceras de imagen, que solo se puede enviar una petición de enviar imagen PNG, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver el código, vamos a ver cómo se ha llevado esto a código PHP. Aquí tenemos el código de imagen, podemos cerrar esto. Y esta es la imagen, ¿vale? Os dais cuenta que todos los campos son privados. Y tenemos una imagen única. Esto es de tipo imagen, lo podemos poner aquí, ¿vale? Y sabemos que una propiedad estática es una propiedad que está ligada directamente a la clase, ¿vale? O sea que en esta clase va a tener una única referencia a un objeto imagen, ¿vale? Esto es el misterio de esta clase. Tenemos una función estática que se puede invocar desde cualquier lugar, empleando el ámbito de la clase, ¿vale? Por ejemplo, aquí en... En Sierpinski estamos invocando ese método estático, getImagenÚnica, indicando que el contexto de esta propiedad es la clase Imagen, ¿vale? Esto se puede invocar desde cualquier lugar, globalmente, ¿vale? Y este método, volviendo a la clase Imagen, ¿qué hace? Comprueba si la propiedad Imagen tiene algún valor, con isSet, que tiene un valor, directamente devuelve ese valor, ImagenÚnica, lo devuelve. Sabemos que esta exclamación es una negación que no está en memoria, que no está establecida, que no está creada la propiedad ImagenÚnica. Pues, entonces, creamos nosotros un objeto Imagen, ¿vale? Estamos utilizando el constructor, que como veis aquí es un constructor protegido. El newImagen no se puede lanzar desde fuera de esta clase. Entonces, este método es el que gobierna la llamada al constructor y solo va a haber en todo el programa una única llamada al constructor y es cuando nos llaman al método estático y el método estático se da cuenta de que todavía no se ha creado la ImagenÚnica. En ese caso, se crea este objeto, ¿vale? El constructor simplemente inicia la imagen y aquí, en iniciar la imagen, hemos cargado todos los pasos previos que requiere la biblioteca GD para funcionar. Bueno, primero, el establecer la cabecera de la respuesta, que va a ser una imagen de tipo PNG. Aquí se crea la imagen con las dimensiones dadas. Aquí, bueno, decimos que sea con anti-alias y aquí definimos los colores de la función y los colores los vamos a guardar en esta propiedad colores, en este arreglo colores GD. Los colores, como le hacen falta a la clase Sierpinski y a la clase Trianglo, pues se van a devolver a través de este método, que ya estos métodos ya son métodos normales, no estáticos, son métodos de instancia. Y aquí este devuelve los colores, este devuelve la imagen GD. Esta es la referencia a la imagen que está en memoria creada por la biblioteca GD. Vemos que aquí es cuando se crea esa imagen y la referencia que devuelve se guarda en esta propiedad imagen GD, que también es privada. Y finalmente, para de métodos que en realidad no se usan, pero son convenientes, enviar la imagen PNG que lanza esta sentencia, esta instrucción de la biblioteca GD, que finalmente cierra la respuesta del cliente y envía al navegador, recordar que esto es PHP, lenguaje de entorno a un servidor, esto se ejecuta en el servidor, le envía al navegador toda la información de la imagen. Aquí tenemos un test, volvemos al proyecto, un test de la clase imagen, que es muy sencillito. Se definen los colores, este test va a requerir la clase imagen y la clase triángulo. Así se crea la imagen, si os dais cuenta, llamando a getImagenÚnica, cogemos los colores, ahora creamos un triángulo y lo dibujamos. Le pasamos la referencia a la imagen GD, le pasamos uno de los colores, y se envía la imagen PNG al cliente. Si esto lo lanzamos nosotros, simplemente se ha dibujado un triángulo. Vamos a ver el test de la clase Sierpinski, lo tenemos aquí, y vemos con qué limpieza. Esto de hecho está sobrando, porque aquí no se está utilizando la clase triángulo, se utiliza pero internamente a través de la clase Sierpinski, que ya tiene su referencia a la clase triángulo. Entonces simplemente se crea el test de Sierpinski y se dice cuál es la base del triángulo, se dice el color de fondo, el color de contraste, y a dibujar. Y ya está. Nosotros comprobamos que esto funciona. Si queréis vamos a cambiar el color. Aquí tenemos como red, green, blue. Esto es un triángulo verde. Vamos a poner aquí el 190 en el blue para que sea un triángulo azul. Y lanzamos, y efectivamente vemos el triángulo. Si cambiamos el tamaño de la imagen, vamos a poner aquí por ejemplo un 1.240. Lanzamos, y ahora tenemos una imagen que tiene más triangulitos, o si se va a ver mejor con una imagen más pequeña, una que sea 640. Lanzamos aquí, y vemos que son, ahora únicamente es una primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta, y seis generaciones de triángulo. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar aquí esta explicación. Espero que os haya servido, y nos vemos en la siguiente. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!